Aterrización Y ya está. Gracias por ver el video. Es que está cerca de la vista. No, es que está cerca de la vista. Eccolo. Eccolo. ¿Has visto? Ahora vamos, se se ve... No, está aquí. Eccolo. Eccolo aquí. Eccolo. Todavía está tirando una vista. Estamos en la vista de la... ... no, no, no. El mar está tirando... ... pero a veces no se ve. Ve ni. ¿Ves? Pero no. Los alas. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!